¿Cómo están gente? Bueno, llegamos a Puerto Norte frente al aeroparque. La intención es salir a pescar embarcado con el guía Gustavo Almela. Ir en búsqueda de bagre de mar, también probar con el dorado, a ver qué pasa en este comienzo de temporada aquí en el río de la Plata, zona norte, en cuanto a pesca de dorado, bagre de mar, hay diversas opciones, la verdad que es un lugar que nos permite practicar pesca de diversas especies, así que vamos a ver qué pasa, está complicado, nos toca viento sur, sudeste, medio fuerte, la intención es decir para Ollarbide, para el lado del Paranaguazúa, hay mucha navegación, vamos a ver si podemos salir, intentar lograr algunas imágenes, pero está muy picado el río, después vamos a mostrarle más adelante la salida y se van a dar cuenta, así que bueno, esperamos poder salir a pescar y tener suerte, nos vemos. ¿Cuál es la camiseta? ¿Cuál es la camiseta? No, ya está, está muy abrigado el Jal, el Jal. ¿Están pescando la de tararira, la de payo? ¿No me digas que te gusta pescar vas a pescar tarucha ya están pescando, ganas de pescar que ya están pescando acá en la aparcadera 800 canales 800 canales, me gusta que seas así de pescador exagerado digamos, no es mentir, es exagerado 100 canales, me gusta que seas así de pescador 100 canales, me gusta que seas así de pescador No se le vaya la caña Vamos Rodri ¡Fuerza! Ya va a tener cerquita Ahí está, Justi Vamos Rodri Escuchame, llegaste 5 minutos Tu primer bagre de mar De pescador Bastante bien, ¿no Rodri? ¿Te gusta como cabecea? La línea y el que tiró también Tiró el guía también Ponete Rodri Sacamos una foto Sacamos una foto Ah, con lombril, la marieta Sí, pero tiene pantorado Bien, bien, bien Variadita, ya dos piques La conocida es esa, Rodri Marieta se llama No solo marieta Tiene pincha Deben tener cuidado Gracias Mucho Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.